En este vídeo estoy con Dani Santigosa, jugador profesional de pádel, que nos va a enseñar cómo hacer una buena víbora desde el lado derecho de la pista. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo tutorial técnico. En este caso estamos con Dani Santigosa, jugador profesional de pádel, que por cierto aquí tenéis su Instagram para que todos lo sigáis. En este caso, bueno ya sabéis, Dani juega en el lado derecho de la pista y tiras víbora, ¿vale? Y hay jugadores que me pedís, oye, hay más vídeos desde el lado de la derecha, pues tenéis un especialista. Primera parte, para ti, si tienes que definir el tiro de víbora, ¿qué es y para qué lo usas? Yo la verdad es que lo uso más para la posición ya de coger una posición más de ataque, para poder pasar, ganar una posición en la que podamos ganar el punto directamente. Al final, la bandeja la usamos más para aguantar la posición y no perder la red, y ya la víbora la usamos para intentar definir el punto, que nos quede una pelota más cómoda para poder acabar con el punto. Imagino que hay un momento en el que con tu equipo, cuando estás comenzando a formar, te decides que en lugar de hacer una bandeja, haces un tiro más picante. ¿Fue así o te sale de esto natural? No, la verdad es que desde que empecé a jugar, me sale muy natural. Es un golpe que lo tengo incluido, que te viene de serie, y la verdad es que es muy cómodo con mi tiro. ¿Te has fijado en alguien para hacerlo? En Sanyo un poco. Sanyo, ¿no? O sea, Sanyo era mi referenda. Vale, te quiero preguntar entonces, ya sabemos que es un tiro algo más picante, con el que trata de recuperar la red, ganas puntos con él, entiendo. Y si tuvieras que darnos, ahora vamos a ir con algunas demostraciones, pero si tuvieras que darnos dos, tres tips para que la gente entienda cómo sacarle el máximo partido o cómo hacerlo, ¿cuáles son esas cosas que cuando te viene el globo tú piensas, si tienes en la cabeza? Lo más importante sería leer bien cuándo te van a tirar ese globo, para anticiparte y ponerte ya con las piernas en posición. Luego tener una buena colocación para llegar al fondo de pista cuando te tiran el globo, que te plantes bien. Y para mí lo que más me ayuda es dar un salto, preparar bien el brazo atrás y luego soltar el brazo con todo. Ahora te voy a preguntar sobre el salto. Vamos a ver unas cuantas demostraciones de Dani, las va a tener con micrófono. De hecho, te voy a pedir, si no te sale bien, si hay algún error que cometes que la has liado, porque todos la liamos, me gustaría, si puedes, si te sientes cómodo, que nos digas, oye, ¿por qué? Aquí me ha quedado baja, aquí no he leído bien lo que tú consideres, porque a veces nos ayuda, los aciertos están guays. Pero muchos cometemos muchos errores, entonces nos ayuda mucho. Así que vamos con unas cuantas demostraciones y lo vemos. Vamos allá. Una más. Aquí, por ejemplo, al no leí muy bien el globo para donde me iba, me coloqué mal y ya llegué tarde a la ejecución. Y es lo que me hace cometer este error. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué empuñadura estás utilizando? Esta. Si os fijáis, la empuñadura está pasada como una de este de revés, ¿vale? Está del otro lado. Hay jugadores que bandejean justo con la contraria. En su caso, el jugán de bandeja con esta víbora es la pasa. ¿Por qué lo haces? Porque así me encuentro más cómodo para cerrar y tirar más con un poquito de efecto, que es lo que me da ese picante en la víbora. La ventaja, además, la puedes tocar incluso más atrás. ¿Cómo le entras tú a la pelota? ¿Cómo lo definirías para el jugador amateur? ¿Cómo lo haces para darle ese efecto? Que no es fácil desde la derecha, porque tú te mantienes bien el perfil. ¿Qué truco has utilizado para eso? El truco al final es dejármela bastante aquí y acompañarla demasiado y en último momento soltar la mano. Para que pueda salir perfecta la pelota. O sea, que relajas la mano, la muñeca, el fondo del movimiento, ¿no? Perfecto. Y antes de volver otra vez a las demostraciones, háblanos del salto este que haces antes de golpear, por favor. El salto, bueno. ¿Para ti para qué lo haces? Yo lo hago, la verdad, que es para poder cogerla un poco más arriba, que al final te dará un poco más de margen con la red y puedes arriesgar un poquito más para la zona de ataque. Esto, que parece una tontería, claro, para los que no somos muy altos, lo notamos, pero es que, fijaos que a nivel de padel antiguo, lo que nos decían es, no, deja caer la pelota para que la bola vaya así. Lo que tú acabas de decir, a alguno le está explotando la cabeza. Siempre, los entrenadores, hace años decíamos, no, deja caer la pelota para que vaya rasa. Y tú me estás diciendo que la coges más arriba. Sí, la cojo un poco más arriba. Porque así tengo más zona de juego y ya en algún caso, si por ejemplo el rival te viene a tapar la red, puedes tirarla hacia el pie, que es la zona que le va a costar más taparte. Ese es uno de los motivos por los que habréis visto que Dani, cuando arma, puedes armar, porfa, y vente conmigo. Vale, fijaos que Dani me levanta el codo, lo levanta mucho desde aquí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué qué haces si te viene un tío a bolear? Te tiro para abajo justo. Vale, me tira los pies. Lamentablemente, porque yo lo sufro en contra. No es de mi academia, lo sufro en contra. Nos tira para abajo. Y si está atrás, nos tira para abajo. Nos tira profundo. Pero claro, su víboraba muy picante ahí. No sé si habéis visto el vídeo o los vídeos anteriores. No rebota esto. Entonces, si me tiras dos así, no me quedo más. Me subo y te la boleo. Y ahí él tira para abajo. Y puede tirar para abajo porque te amenaza con el codo bien alto. Vale. Entonces Dani se mueve para atrás y ya habéis visto que te lleva el codo ahí. Eso se la escopió bien a Sánchez. Sí, eso sí. Y desde ahí tira. Entonces, esto es muy importante. Jugadores de nivel avanzado. Es verdad que al jugador de nivel medio le puede costar armar. Y además, tienes que estar bien fuerte del hombro para tenerlo ahí. Pero entre la empuñadura, el armado y el salto, tenemos una víbora de competición, que es lo que tiene Dani. ¿Nos haces otra demo? Sí. ¿Terminamos? Vamos. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí, por ejemplo, no llegué a girar la mano bien y llegué tarde y es cuando se me va muy para el fondo. Última. Si la fallas, recoges tu soda. Vale. Primera parte, equipo. Dejadme preguntas en los comentarios, que yo se las voy pasando a Dani y si es necesario, hacemos el vídeo aclaratorio. ¿Vale? Punto número 2. Ya me estáis siguiendo a Dani, por favor, que lo vais a tener arriba, arriba y este vídeo lo vais a volver y vais a decir ¡Ostras! Pues era verdad. Nada. Futuro, presente y futuro del Padel Español. Así que a todos animadles, las redes sociales, ya veis en Instagram. Seguidmelo ya. Y lo de siempre, que queréis ver más tutoriales sobre técnica y táctica, pues os dejo por aquí otro que hicimos con Yanguas y aquí te dejo más tutoriales de bandeja que seguro que te vienen muy bien. ¿Vale? Suscríbete al canal y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.